que dice la raza le damos con ese beat que dice la raza con ese beat le vamos a dar o que que pasa toda la raza ya saludos los que me preguntan que ando haciendo ando con un amigo con sap mexico we gonna see y'all soon we here cooking right now get right for y'all you know i'm saying nothing but anthems you know shout out lico to we are here we are here sap es creador de un chingo de hits entonces va a salir una bomba es creador de un chingo de hits de mcmiller tyra nas entonces pues estamos haciendo de la conecta chingona para mexico y sap es encargado ahí saludos a todos voy a reventar chingón este año y ando poniendo en alto la bandera así que i i i y i ¡Suscríbete!